Un par de bicicletas se bajan un poco más a tierra dentro de los 800 metros cuadrados que necesitamos cubiertos para la zona de juegos infantiles, es decir, que el número de juegos que implantamos son 10 de distintas edades y los 10 juegos que implantamos podemos decir que son los 10 juegos que hemos visto por experiencia que son los de más éxito. Bien, metemos el concepto de juego interactivo que fomenta la participación, un juego con cuerdas para niños entre 8 y 14 años, metemos un nuevo juego adaptado para personas con discapacidad, para niños y niñas con discapacidad, que podemos resaltar que tienen éxito para todos los niños, es decir, lo que estamos viendo es que ese tipo de juegos al final no solo son para los niños, sino que pues ahí está el juego de todo, y bueno, decir que esto se enmarca dentro de la reforma integral, que como veis en las distintas infografías, bueno, pues ya damos algunos detalles, os aparecen ahí las nuevas luminarias, nuevo diseño de luminarias, nuevo diseño de cobertura, una cobertura en cinco colores distintos, y bueno, sin más, eso es lo que quería saber. ¿No sería alguna pregunta? Sí.